Ayer Bajé al poblado, pucha que andaba Con ganas de agarrarme un pedoblor ¿Con qué me dije hay cuna? Si no agarré ninguna Y no hay quien fie ni un trago de favor La liebre es una luz con tantas balas Mi viejo doce chico ni tosío Las balas del pueblero pelaron los potreros Haciéndole un agujero al pobre peón Ayer bajé al poblado, pucha que andaba Con ganas de pelearme hasta con Dios Mirá un poco pa' abajo Tírame algún trabajo Mirá que yo en todavía creo en vos La liebre es una luz con tantas balas Mi perro ni las ve pa' dónde van Entre los pajonales se han enredado mis males Por un cuerito flaco que es mi pan El asunto viene, duro viene Alguna changa y algún cuerito casi que a veces alcanza No le voy a decir que pa' mucho Pero mucho no hace falta tampoco La más cara es con los del pueblo Traen unas brutas escopetas, ¿sabes? Y entre que no hay trabajo Y entre que vienen tantos, vio Y pa' nosotros nada, vio ¿Qué va a ser? La niebre es una luz con tantas balas Mi viejo doce chico ni tosió Las balas del pueblero Esperaron los potreros Haciéndole un agujero al pobre pío Y entre los pajonales Se han enredado mis males Por un cuerito flaco Que es mi paz La niebre es una luz con tantas balas La niebre es una luz con tantas balas